El dictamen no aprobado El dictamen no cumple con los requisitos señalados en las Naciones Sextas, Sextima o Cama del artículo 85 del reglamento de la Cámara de Identificados. Las reformas que se proponen a la ley orgánica de la Administración Pública Federal debían haber sido aprobadas a las comisiones de reforma agraria, desarrollo social, desarrollo metropolitano, vivienda y acción de crédito público, entre otras. Pero además, este proyecto de reforma, el dictamen, es prioratoria de varias disposiciones constitucionales. Es decir, es una ley que pretende reformar a través de este mecanismo a la propia Constitución. Es contrario en lo referente al Ministerio Público, por cuanto genera un principio fundamental en todos los países modernos, porque es la autonomía del Ministerio Público. Con esta reforma se pretende, por cambio de palabra, se puede decir, auxiliar, coordinar o cambiarla, por cualquier sinónimo que se junte modificar este término, sigue siendo vulneratorio del artículo 19 constitucional y del artículo 102 constitucional. ¡Gracias por ver el video!